Ya tengo dos espejitos en los que me he de mirar Quiero que nunca se empañen, no quiero verlos llorar Tienes los labios tan dulces, que parecen miel de abeja Besarlos quiero en la noche y también cuando amanezcan A tus ojos y a tu boca, solamente yo les canto Lo demás no lo conozco, ya no me hagas sufrir tanto A ti nomás te lo digo, que siempre habré de quererte Si tus ojos no me miran, mejor prefiero la muerte Los dientes tienes tan blancos, como las perlas del mar Pero prefiero tus labios, por tu modo de besar A tus ojos y a tu boca, solamente yo les canto Lo demás no lo conozco, ya no me hagas sufrir tanto